Música Bienvenidos a Cocinando con Mr. Will Amigos, les quiero compartir la forma en cómo se debe cocer el pulpo para poder realizar muchas recetas después de mariscos Vean el pulpito que vamos a cocer Acompáñenme Vamos a empezar Tengo aquí yo este pulpo que compré, pesa más o menos como 1 kilo 200 gramos En muchas ocasiones ya te venden el pulpo ya totalmente limpio sin la cabeza, sin los ojos sin este colmillo, este pico del pulpo Entonces lo primero que tenemos que hacer es darle 4 o 5 lavadas y limpiar muy muy bien cada una de las ventosas que tiene el pulpo y si se fijan aquí están los ojos Entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiar quitar los ojos Lo tomamos aquí y hacemos una hendidura en medio de los dos ojos Así Y después Vamos a quitar los ojos haciendo un movimiento aquí con fuerza Aquí ya quité un ojo ¿Se fijan? Ahorita tal vez no se ve muy estético esto pero sabemos que el pulpo es muy sabroso Y acá está el otro ojo Si lo ven Aquí está el otro ojo Hacemos un poquito de presión Cortamos con fuerza Y ya limpiamos los dos ojos del pulpo Ahora Esta es la cabeza del pulpo En este caso ya viene limpia Ya le quitaron todo por dentro Hay que lavar muy bien muchas veces con agua Y por esta parte de abajo Si se fijan Aquí Esto negro que ven aquí es el Pues este diente Este colmillo Este pico poderoso que tiene el pulpo para sus presas Entonces Por este lado de la cabeza Nosotros vamos a hacer presión Para que salga el colmillo O este diente Y listo Ya le quitamos los ojos Ya le quitamos el colmillo al pulpo Ahora vamos a darle una muy buena lavada Bien, bien, bien por todos lados para proceder a coserlo Listo Ya lavé nuevamente el pulpo Si ven Ya aquí en lo que es la cabeza del pulpo Ya la super limpie Ahí en el lavamanos Ahí en el agua Todo muy lavadito Aquí la parte donde estaba el colmillo Pues también ya está bien lavada Cada una de las De los tentáculos del pulpo Es importante que cuando compres un pulpo Antes de ponerlo a coser Este congelado Porque el momento en que el pulpo se congela Se rompen mucho las fibras Y ayuda a que quede más suave Este pulpo yo ya lo tenía congelado Lo descongele a temperatura ambiente y pues estamos con este proceso que ya vieron Yo aparte me voy a dar una ayudadita aquí con estos tentáculos con esta cuchara de madera Voy a darle unos golpecitos así como ayudar también a romper las fibras musculares que tiene el pulpo que al momento de coserlo nos ayude todavía con más suavidad Pero lo más importante es que el pulpo primero se congele y después de congelado entonces ya procedemos a coserlo Amigos tengo aquí yo una olla con agua hirviendo aquí vamos a poner a coser el pulpo para coserlo voy a agregar yo como un cuarto de cebolla blanca cuatro dientes de ajo medianitos pequeños unos siete clavos de olor y tengo estas hojitas de laurel pequeña le voy a echar todo esto también tengo aquí yo mi plantita de romero voy a cortar este placito romero no le voy a poner tanto porque es fuerte y ya con estos ingredientes vamos a a coser el pulpo a esta agua para coserlo no le ponemos sal porque la sal hace que se endurezca el pulpo así nada más con estas especias y el agua hirviendo entonces tenemos acá ya el pulpo que ya limpiamos lavamos súper bien varias veces y ahora vamos a hacer lo que se le llama espantar al pulpo vamos a meterlo tres veces lo vamos a ir sacando y eso ayuda a que tenga este enroscado el pulpo y también a que se le mantenga mejor la piel lo sumergimos completamente una vez si se fijan ya se está haciendo esperamos a que se caliente un poquito nuevamente el agua dos veces fijan nuevamente se empezó a enroscar más tres veces vean ya que bonito empezó a tomar este enroscado de los tentáculos y ahora sí lo dejamos completamente sumergido lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocer unos 45 minutos a fuego medio ya pasaron 50 minutos cociéndose nuestro pulpo vamos a revisarlo vean que bonito color tomó el pulpo ahora para saber que nuestro pulpo ya está bien cocido lo que voy a hacer es que con un con un palillo voy a checar si entra fácilmente si vean como entra fácilmente por todos lados eso significa que ya ya está bien cocido nuestro pulpo ahora lo voy a sacar para dejarlo para dejarlo enfriar y después ya continuamos ya se enfrió nuestro pulpo ya lo tenemos acá voy a quitar nada más la parte de la cabeza y se fijan ahora voy a proceder a cortar cada uno de los de los tentáculos vean que suavecito no batallo nada nada para para cortarlo y los vamos acomodando aquí así tenemos nuestro pulpo y listo ya con este pulpo cocido tú puedes asarlo en al carbón en una plancha y a la parrilla le puedes poner ahí algún algún arroz algunas especias con aceitito de oliva o algo lo llevas a la parrilla o simplemente lo cortas en trozos para hacer un sediche de pulpo para hacer unos mariscos ahí frescos muy ricos espero que este video esta receta sobre cómo cocer el pulpo te haya gustado te haya servido mucho te va a servir para muchísimas preparaciones por último te invito a que le des like a este video te suscribas a mi canal Cocinando con Mr. Will y nos vemos en el próximo video y nos vemos